¡Ey! ¡Saltad ahí! ¡Ey! ¡Vente para acá! ¡Y el sí! ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Pitsi! ¡No, agarra el cucuy! ¡Puf, puf, puf! ¡Puf, puf! ¡Puf, puf, puf! ahi esta el capi, anda como una aspiradora, y empieza el show, empieza, ya se habían tardado Hei, hei, hei. T theta. Hei, hei. some factor in to one. 또 한? Hey. ¡Ey! ¡No! ¡Lessón! ¡Lessón! ¡Uy! 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 ¡Socando! ¡Pssst! ¡Pssst! ¡Cabi! 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 ¡Esa es la tremenda Itzy! ¡Itzy! ¡Voy! 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 ¡Gracias!